y bueno pues estamos aquí en una misión más de extraños y locos con franklin y bueno pues vamos a ver qué es lo que quieren, este es un perrito bueno pues si ves un perrito, vamos a ver qué quiere el perrito a ver qué pedo, bueno es un perro diferente de los que he atropellado ah no yo he atropellado lobos, no coyotes si yo he atropellado coyotes, ok, entonces ok qué pedo, así que traduciendo al perrito, no ciudadano, no mames, qué pedo vamos a ver qué me dice este perrito que no está tan negro voy a dejar mi carro y me lo van a terminar robando y creo que con franklin no tengo la resistencia bien chingona con quien tengo es con Michael, ese güey se ha aventado sus maratones acá bien épicos, es oficial, perdí la cabeza ok, what the fuck, cómo carajo lo entiende qué chingados, eso está muy random what the fuck no mames, qué coño y yo no puedo creer que un perro, que está traduciendo un perro no es posible, esto no es físicamente posible pero es gracioso y entretenido de alguna forma ok, bajan ok, bueno y ahora qué hago what the fuck lol oh, qué pedo así que un perro fantasma, no no mames, qué eso fue muy random qué pedo no mames, lo del perro fue muy fue muy extraño bueno, pero por alguna razón pues era lógico que lo estuviera entendiendo no era medio extraño eso de que de que lo estuviera entendiendo pero bueno qué pedo eh, estuvo estuvo intenso así que lo están retando lol así que es una pusina lol parece ser que lo voy a seguir y nos vamos a aventar en algo porque en un helicóptero tal vez sí, es un helicóptero no, espera pensé que había un helicóptero abajo o está el helicóptero arriba no sé escucho un helicóptero oh sí ya decía yo que escuchaba un helicóptero xd uy ok me voy a aventar del helicóptero esto va a ser intenso va pues vamos entonces ay, bien negro ok a ver qué es lo que pasa sí, supongo que me terminaré aventando ok si yo manejo esta cosa pero no ok, vamos a ver qué tanto no sé qué tanto vaya a ser el trayecto sinceramente qué pedo este güey maneja el helicóptero mejor que yo eso no está chido a ver me pregunto si puedo ver hasta dónde es el trayecto del helicóptero porque la verdad es que no quiero pinche trayecto de 20 kilómetros pero no, no dice de hecho vamos a tener que saltárnoslo porque la neta no sé qué tanto vayan a aventarse de caminito y pues eso está medio está medio tardado supongo no sé hasta dónde me voy a ir ok presiona x para saltar va pues vámonos negros uuuu y se planea hacia la zona de aterrizaje ok vamos a ver hasta dónde es para saber más o menos qué tanto nos tenemos que ok porque ya que no tengo que estar este no puedo clavar acá muy cabrón porque no sé qué tanto hay que avanzar ok no mames esto va a ser un pinche triatlón o what the fuck no mames qué carajo aunque parece ser que es ahí no no es ahí no mames ya valió madre sí no mames ya valió pito qué pedo nos voy a terminar en la montaña bueno a menos que me mueva por acá a ver si alcanzo a librar la montaña no creo bueno si era ahí arriba y yo pendejeando yo si era ahí arriba hubo misión misión fallida entonces si era si era arriba porque yo pensé que era más este aterrizó muy lejos de la zona marcada cuál muy lejos que mamón no aterricé muy lejos sí ya déjame saltar ok planea hacia la zona de aterrizaje pues sí supongo que era esa de ahí porque pues no no llegas mucho más lejos entonces creo que sí es ahí que además si pudiera ver todo sería mejor no si me dejara ver vamos a ver ahorita hacia dónde qué tanto estoy no ya no estoy muy lejos si es donde está la zona de la del camino ok entonces vamos a abrir ya el paracaídas porque si esa es la zona marcada ok para centrarme en la zona de aterrizaje vamos a ir ahí entonces ok entonces va pues y ahorita me voy a saltar del paracaídas verde creo que aún seguía muy alto eso no fue muy bueno que digamos perdón para admitir que fue muy gracioso que cayera de esa forma pensé que todavía me faltaba pero bueno tengo que aprender a si voy a hacer esas mamadas irme más lento porque no mames son chingaderas son fucking chingaderas vamos a ver ok ya dejo que tengo que abrir esta madre vamos a abrir de una vez el paracaídas ok para poder llegar un poquito más cerca a ver si puedo aterrizar cayendo directo como hace rato antes de matarme para no este para no hacer la mamada que hice ahorita ok dice mantén estas para aterrizar con precisión ah ok va pues eso es para aterrizar más preciso ok va pues vamos a caer perfectamente vamos a caer con precisión que pedo ah no ah huevo aterrizaje perfecto like a bus ok dice que me subo a una bici vamos a aventarnos un triatlón aquí este huevo está loco me cae de madre me va pues no ni madres ah no mames te tengo que esperar chinga tu madre esas son mamadas esas son mamadas bueno entonces no quiero esta bici sabes voy a agarrar esta no no quiero quiero la roja ay que poca madre me van a dar automáticamente esa cámara nigga apenas vienes te tardas pues si vienes lento era una carrera va pues órale muévela vienes todo jodido va órale vamos a darle pues pam 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 a ver si no me rompo toda mi madre como freno hijo de su puta madre que pedo culero no mames no mames oh shit que pedo con este vato me voy a matar si no pues es que no mames pinche agresivo mejor lo dejo pasar no jodas esas son mamadas a menos que la tenga que ganar pero para controlar la vaya no no espérate no quería hacer salto quiero saber como frenar como carajo freno oh no con ese me derrapo no me quiero derrapar yo solo quiero frenar yo como carajo freno chin acabo de atropellar a alguien yo será será que porque nunca utilizo ah si es con el gatillo o sea será porque nunca ocupo bicis a comparación de San Andreas donde me la pasaba en bicicleta porque eso te hacía flaquito era más era más rápido que ir al gimnasio oh shit no mames no mames me voy a matar y ya voy a abandonar la carrera dale Franklin dale dale si ya el wey este no puedo decir que va muy lejos yo he dicho no va muy lejos pero no mames es que una carrera en la montaña esto está súper estúpido mis respetos para la gente que hace pinche deporte extremo porque no mames imagínense nada más vengo este nada más vengo conduciendo la bicicleta ni siquiera vengo con la sensación de me voy a romper toda mi pinche madre a ver a ver que pedo ah pues ah miren ya casi tengo la resistencia al full con este negro también entonces me falta Trevor que la tengo creo que como en 40 que pedo que vamos a hacer oh shit digo son las bicis de montaña y lo que quieras pero no mames wey oh cámara 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 me gusta como se escucha cada que pasa algo así oh shit oh va pues va pues va pues si lo alcanzo si lo alcanzo porque si tengo que ganar la carrera estas van a ser mamas bueno no decía gana la carrera así que parece ser que este negro ya se cansó no negro no te canses cámara wey cámara písale 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 ya lo tenemos aquí enfrente ya lo tenemos aquí enfrente yo solo conocí esta montaña para sacrificar gente con con trevor ay wey no mames un pinche jaguar un chita un jaguar un leopardo no se que carajo sea unos coyotes quítense negros se los voy a planchar oh cámara wey cámara cámara échale franklin échale 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 huevos échale huevos wey oh si le damos en su madre oh cámara wey cámara 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 a huevo uno antes de la de la meta le dimos en su madre eso es todo eh si ya se wey que pedo nosotros casi nos rompemos toda la madre que pedo aguas aguas con el reto entonces tenemos más misiones con él si tenemos más misiones con él entonces bueno gente pues esto ha sido todo en la gestión de riesgos y bueno pues espero que les haya gustado yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye y 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